Y hablando del Consejo de Medellín, sigue creciendo la lista de aspirantes a esta corporación. Ahora se conoció que la ex congresista y ex precandidata a la gobernación de Antioquia Liliana Rendón Roldán quiere volver a ser concejal de la ciudad. La psicóloga Liliana Rendón, quien ahora anda alejada del uribismo y de sus antiguos partidos políticos, ya había sido concejal en el periodo 2001-2005.